El 8 de marzo es una fecha en la que se reunirán las lideresas de todo el mundo para reflexionar de los logros y limitaciones que hemos sobrevivido las mujeres y sobre todo tomar decisiones que ayuden a mejorar la calidad de vida, abrir espacios que nos permitan mejores oportunidades de un desarrollo humano pleno, justo y digno. Como un reconocimiento al esfuerzo que ejercen las mujeres de Guatemala, de Alta Verapaz y particularmente de San Juan Chamel, Alta Verapaz. Presento este video documental que lleva el mensaje de los ideales del licenciado Álvaro García Pachach y Consejo Municipal, formulado en su Plan Estratégico Institucional 2024-2028, específicamente en el Eje Desarrollo Integral de la Familia, donde la mujer es el cimiento de la misma. De tal manera, me complace a presentar la enfermera profesional Irma Irlanda Icochu, concejal sexto de la actual Administración Municipal, que nos dará a conocer los planes para conmemorar el Día Internacional de la Mujer acá en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Estimadas mujeres guatemaltecas, altaverapacenses, chamelqueñas, de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2024-2028, presidida por el señor alcalde municipal licenciado Álvaro García, y nosotros como integrantes de la Corporación Municipal, hemos priorizado la participación de la mujer chamelqueña en el marco de inclusión y de igualdad en los planes, programas y proyectos que se ejecutarán durante los próximos cuatro años. La Comisión de la Familia Mujer, Niñez y Adulto Mayor, que tengo el honor de representar y que está bajo mi coordinación, celebró una reunión con representantes de las organizaciones e instituciones vinculadas a los programas de la mujer, en donde se socializó los planes y programas en apoyo a la mujer sanjuanera, y se logró el apoyo de dos instituciones como lo son INCIDE y MOLOJ. El apoyo fue económico, la cual se les agradece. Se fortalecieron lazos en cuanto a la participación de la mujer y ganar un espacio dentro de la sociedad. Hermana, amiga, compañera y sobre todo mujer, cree en ti, alcanza tus sueños, celebra tus logros. Dios te bendiga. En efecto, diversas organizaciones e instituciones han acordado participar en las actividades conmemorativas de la mujer en nuestro municipio. La licenciada Eva Roxana, ya representación de Pastoral Social, nos indicará el listado de agrupaciones. Ellos participarán mañana, viernes en la caminata, y la agenda que se desarrollará. Pues dentro de las organizaciones que vamos a estar participando, pues déjeme contarle que está CODEMAO, está el Consejo de Mujeres, está la Asociación MOLOJ, estamos nosotros como Pastoral Social. También están las unidades de acá que conforman la Dirección Municipal de la Mujer, Niñez, Adulto Mayor, Juventud, ¿verdad? Y principalmente, como ya lo decía, la Dirección Municipal de la Mujer. También se tiene una agenda, ¿verdad?, que ya está definida. Dentro de las actividades principalmente está la bienvenida, ¿verdad? Posteriormente está la oración. Seguidamente, pues tenemos un espacio ahí conmemorativo, ¿verdad?, recordando a todas aquellas mujeres que nos han abierto los caminos, que ya no están con nosotros, pero gracias a ellas, pues, hoy podemos gozar de esos espacios. Y es muy importante resaltar, ¿verdad?, a través de la conmemoración. Posterior a eso, tenemos también las palabras del señor alcalde, pues, que va a ser dirigida a toda la concurrencia. Seguidamente se va a tener el tema reflexivo, ¿verdad?, a cargo de la compañera de Fundación INCIDE, ¿verdad?, que es la licenciada inocenta, que ella va a tener a bien dar a conocer el tema en sí, ¿verdad?, del por qué el Día Internacional de la Mujer, sobre todo cómo invertir o por qué la importancia de invertir en el tema mujer, ¿verdad?, sobre todo enfocándonos al municipio de Chamerco. Posteriormente, pues, ya las compañeras de la Dirección Municipal de la Mujer van a tener espacios ahí, algunas dinámicas, preguntas para poder hacer entrega de algunos reconocimientos que se tienen. Y también se va a tener un acto donde se le va a brindar un reconocimiento a una o dos mujeres, ¿verdad?, que con ese ejemplo de lucha, pues, han demostrado ser ejemplares acá en el municipio de Chamerco. Y posterior a eso, pues, tenemos ya las palabras de agradecimiento y, pues, un pequeño refrigerio que va a ser ahí sí que donado por la municipalidad y otras organizaciones. La mujer hoy en día es el soporte del hogar, pero es más que eso. ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Aquí la licenciada Inocenta Mac, representación de Fundación INCIDE, nos compartirá la respuesta. El Día Internacional de las Mujeres se conmemora por la lucha que han desarrollado colectivos, movimientos de muchas mujeres a lo largo de la historia. Es un día conmemorativo de lucha donde se reconoce y se honra lo que han realizado varias mujeres por nosotras. Hoy podemos hablar de derechos de las mujeres, derechos humanos, espacios para las mujeres. Sin embargo, esto tiene una historia de lucha, de entrega de vidas humanas de nuestras compañeras mujeres. Por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, o el día 8 de marzo, no es una fiesta. Siempre recalcamos eso de que no es fiesta, no es por ser mujeres, sino es reconocer los derechos de las mujeres, reconocer el aporte de las mujeres, reconocer el valor de las mujeres, pero también exigir una igualdad de derechos, una igualdad de oportunidades en los distintos espacios. Muchas veces esto todavía no lo vemos. Esa anhelada igualdad de la que siempre hablamos aún hace falta. Aún hay muchas brechas por las que hay que trabajar. Y es por eso que siempre hemos estado ahora las mujeres conmemorando esta fecha a nivel mundial porque vemos todavía muchas desigualdades. Pero a pesar de todo esto, las mujeres siempre seguimos en pie de lucha. Así como iniciaron nuestras primeras ancestras, nosotros aquí estamos haciendo camino, haciendo historia nosotras las mujeres porque hemos aportado mucho a esta sociedad, aunque no se nos reconozca. Hemos avanzado como mujeres en materia de derechos, hemos avanzado también en materia legal, normativa, especialmente en nuestro país. Sin embargo, también hay muchos retos. Por ejemplo, en la participación de las mujeres en los distintos espacios de tomas de decisiones, muchas veces no se nos ve como personas, como mujeres con muchas capacidades. Reconocemos que nosotras las mujeres tenemos capacidades. Sin embargo, también necesitamos que la población, que las autoridades, en todos los niveles, en todos los ámbitos, reconozcan las capacidades de las mujeres. Hablemos del contexto actual de nuestro país. Por ejemplo, las mujeres en los espacios de tomas de decisión o en la vida política. Las mujeres tenemos muchas limitaciones para poder llegar ahí, ¿verdad? Porque no se nos considera como, repito, mujeres o seres con muchas capacidades. Yo creo que eso es una brecha por las cuales tenemos que ir trabajando porque hemos visto que, por ejemplo, en los puestos de tomas de decisiones, la mayoría siempre son hombres. Analizando a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, siempre vamos a encontrar que la mayoría son hombres, son muy pocas las mujeres. Y si hablamos de mujeres indígenas, aún están más en desventaja. Las mujeres indígenas no se les considera de que ellas son capaces y que son merecedoras de estar en estos espacios de toma de decisiones. Solo con el simple hecho de ser mujeres indígenas, muchas veces se le da un trato diferenciado y esto no debe ser. Es parte de los derechos que exigimos hoy, en este Día Internacional de las Mujeres a nivel mundial, el reconocimiento, el valor, pero también valorar todos los esfuerzos, las luchas, los aportes que han hecho las mujeres para que esta sociedad pueda sostenerse. Necesitamos que se nos reconozca esto y también necesitamos entonces, como lo dice ahora el lema de la ONU, que es financiar los derechos de las mujeres es acelerar la igualdad de género. Entonces eso es una exigencia a nivel mundial por el Día Internacional de las Mujeres. A través de estas imágenes quiero presentar algunas de las escenas de la caminata que realizaron las mujeres de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Hoy viernes 8 de marzo y el mensaje del señor alcalde municipal, licenciado Álvaro García. Buenas tardes a todos los presentes, especialmente a ustedes mujeres. Yo sé que es un día de conmemoración, pero de verdad me da mucho gusto poderles saludar y conmemorar junto con ustedes este Día de la Mujer, que no solo se celebra en Guatemala, se celebra en muchas partes del mundo. Y hoy en San Juan Chamelco, pues de parte de la Oficina de la Mujer, también se ha hecho esta conmemoración. Quiero darle las gracias a mis compañeros de Corporación Municipal, a doña Irma como mujer dentro de la Corporación, y especialmente a mis compañeros varones, porque el estar aquí compartiendo con ustedes demuestra la convicción que nosotros tenemos como municipalidad de trabajar junto a ustedes las mujeres. Hoy conmemoramos, y por eso están estas velas acá, la lucha que muchas mujeres han hecho durante toda la historia, y que hay que seguir haciendo, porque a ustedes Dios les dio un papel demasiado, demasiado importante dentro de la sociedad. Yo estoy seguro que si no hubieran mujeres, nuestro mundo estaría más desordenado. Ustedes son mujeres, son mamás, son hermanas, son amigas, y hacen esta sociedad mucho mejor. Nosotros desde la Corporación Municipal, solo queremos decirles que estamos convencidos de que queremos trabajar con las mujeres, que queremos dignificarles a ustedes. Cierto es que la Administración Municipal conlleva muchas responsabilidades. A veces tenemos que tomar decisiones en que afectamos a un grupo de personas, no solo a mujeres, a hombres, pero todo lo que hacemos en esta Administración va enfocado en el bien común, en el bien de la mayoría, porque eso es la democracia, hacer las cosas en beneficio de la mayoría, y para eso a veces tenemos que afectar a dos o tres personas, pero el beneficio es para la mayoría. Así es que solo les quiero dejar en su corazón que sigan ustedes haciendo lo que hacen muy bien, el ser mujeres. Los derechos de las mujeres son respetados, nosotros los respetamos y los valoramos, pero también hay algo cierto. Aquí no es una pelea entre mujeres y hombres, eso no debe de existir. Todos, ante Dios, somos iguales, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sigan siendo esas mujeres valientes que sacan adelante a su familia, que sacan adelante a sus hijos, sigan luchando por sus intereses, que en esta Administración Municipal van a encontrar todo el apoyo, todo el apoyo para poder salir adelante. Nosotros, con los compañeros de la corporación, soñamos que de verdad la mujer chamelqueña salga adelante, que la mujer chamelqueña encuentre día a día condiciones dignas para poder salir adelante ella y su familia, porque sé que las que son mamás, su mayor tesoro son los hijos, y las que aún no lo son, pues cuando tengan la oportunidad de consolidarse como mujeres, como mamás, también serán sus hijos. Queremos velar por las niñas, pero también queremos velar por la educación de los niños para que cuando sean grandes puedan valorar y respetarlas a ustedes como mujeres. Mujeres, estamos con ustedes. Y hablo en nombre de toda mi corporación municipal. Estamos con ustedes y con ustedes queremos trabajar para salir adelante. Así es que muchas bendiciones. Les traigo un saludo de parte de mi mamá. No pudo acompañarnos hoy porque tiene algún inconveniente de salud. Y también un saludo de parte de mi hija, que no está por cuestiones de universidad, pero esas mujeres son el baluarte de mi vida. Y porque amo a esas mujeres que mencioné, es que también siento un cariño especial por todas ustedes mujeres y sobre todo por las mujeres chamelqueñas. Que Dios las bendiga. Muchas gracias. De acuerdo al plan estratégico institucional de este ayuntamiento y reuniones coordinación interinstitucional, hay una diversidad de programas y proyectos previstos en el plan operativo anual 2024. Floridalma Verónica Scholl, en representación de la Coordinadora de las Mujeres de Alta Verapaz, hará un llamado a las instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil a involucrarse en este plan. Hacemos ese llamado a las instituciones estatales, como le dice aquí nuestra compañera, de la importancia del involucramiento en este proceso. Sabemos de que estamos en un periodo de cuatro años y que la importancia del invertir en las mujeres está en la responsabilidad de las distintas instituciones estatales, como las organizaciones no gubernamentales, también como la sociedad civil. Este llamado lo hacemos en relación a la necesidad que existe en seguir invirtiendo en programas y proyectos que van en relación al desarrollo de las mujeres. La Municipalidad de San Juan Chamelco es un ente muy importante en la cual debe de hacer estos espacios para las distintas organizaciones para que se puedan involucrar y tomar procesos en el desarrollo de las mujeres. Por eso, este llamado lo hacemos con una libertad en la cual hacemos esta invitación para todas aquellas instituciones que tienen presencia aquí a nivel municipal, pero que aún no son reconocidos. Es importante que ellos den a conocer las distintas actividades que desarrollan en relación al tema de la mujer. Como también decimos a las organizaciones no gubernamentales, sabemos de que hay proyectos, hay programas que vienen a favor de las mujeres, sin embargo, también se desconocen y aquí es la importancia de seguir resaltando la participación de estas instituciones en el rol de la mujer. También como sociedad civil, su involucramiento en estos espacios, en el caso de que también existen personas que desean participar, buscar estos espacios para poder seguir trabajando fuertemente el tema de la mujer, pues acá serán muy bienvenidos. Hacemos énfasis de que la autoridad municipal y su consejo están en la anuencia de querer colaborar y dejar este espacio abierto para quienes puedan querer intervenir, incidir aquí en el municipio. Así que este llamado es para todos ustedes quienes quieran seguir trabajando en el tema de la mujer. Esto es su oportunidad y dejamos este espacio para que también ustedes, como nosotros, como organización, lo estamos haciendo como CODEMAB, que sabemos de que de una y otra forma hemos llevado procesos de fortalecimiento, procesos de empoderamiento económico de la mujer como en la emancipación de los derechos de las mujeres. Así que dejamos entonces en la memoria de cada uno de ustedes seguir incidiendo fuertemente en el tema de la mujer. En nombre del Ayuntamiento de la Ciudad Real de San Juan Chamelco, quiero agradecer la participación de todas las organizaciones estatales, no gubernamentales y sociedad civil. Su participación en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, hoy, viernes 8 de marzo, en la tierra de Juan Agopax y que vivan las mujeres del mundo. Por una generación de desarrollo, soy Ana Rosario Cocás, directora municipal de la mujer. de la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!